Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del Tarot, Rey de Espadas y la Emperatriz. Estas cartas representan el poder y la autoridad del Rey de Espadas, así como la fertilidad y la creatividad de la Emperatriz. El Rey de Espadas es un hombre con autoridad y poder, que toma decisiones basadas en la lógica y la razón. Representa la inteligencia, la justicia y la honestidad. En el ámbito profesional, esta carta sugiere que es el momento de ser estratégico y tomar el control de la situación. En el amor, puede indicar la necesidad de comunicarse de manera clara y directa para resolver conflictos. La Emperatriz simboliza la fertilidad, la creatividad y el amor maternal. Representa la abundancia y la prosperidad en todos los aspectos de la vida. En el ámbito profesional, esta carta sugiere que es el momento de confiar en tus habilidades creativas y llevar a cabo nuevos proyectos. En el amor, puede indicar la llegada de buenas noticias y una etapa de armonía y crecimiento emocional. La combinación de estas dos cartas sugiere que es el momento de tomar decisiones basadas en la lógica y la razón, pero también confiar en la intuición y la creatividad. En el ámbito profesional, esta combinación indica que es el momento de liderar con inteligencia y creatividad, buscando soluciones equitativas y justas. En el amor, puede indicar la llegada de una etapa de armonía y crecimiento emocional, basada en la comunicación clara y la confianza mutua. En resumen, la combinación del Rey de Espadas y la Emperatriz nos insta a equilibrar la lógica y la creatividad, la autoridad y la intuición, para tomar decisiones equitativas y fomentar el crecimiento emocional y profesional. Gracias por mirar.